por favor jajaja jajaja nunca sabes que más hay nunca nunca te gustan no los animales hay más si no quiero no quiero mucho como animal espere como animal hay más planes jajaja ah y prepárate porque esta semana este mes hay culebra ¿culebra? ah bonito esta no es la única que no me